qué onda la people bienvenidos un año nuevo gente acá 2021 para romperla cómo anda la gente todo piol cómo pasaron año nuevo espero que hayan pasado un excelente año que le hayan terminado de la mejor forma posible que le hayan empezado mejor todavía así que bueno gente nos encontramos acá nuevamente en este canal en la cual nos vamos a poner a explicarle con detalle cómo hacer un remix un remix muy aclamado por ustedes como son todos nuestros vídeos están aclamados por la gente y hoy vamos a hacer bien como bien vieron en el título un remix estilo dj pirata bien gente ya saben se suscriben al canal dejan sus comentarios y empezamos la movida porque ustedes que se suscriben al canal dan vuelta atrás le empiezan con un vídeo y todos vídeos y se recopan espero que hayan podido descargar la librería del 2021 la hayan podido utilizar para los que me preguntaban por los flp solamente le hice los acordes no hice absolutamente más nada para que ustedes tengan para que su mente fluya y no tengan que estar renegando buscando acordes simplemente por eso así que bueno people ya saben suscríbanse a mi canal suscríbanse a mi canal de remix pronto se viene un tema de ken y armando que para mí es un tema son obviamente pero bueno después quedará a gusto y a criterio de ustedes dato importantísimo presten atención seriamente cuando lleguemos a los 990 suscriptores voy a hacer un vivo tratando de llegar a los 1000 y remixaremos ahí abre haremos algo algo piola pero recuerden a los 990 yo voy a aprender transmisión a las 21 horas cuando llegue a las 990 que me va a tomar por sorpresa yo 21 horas de los 990 suscriptores prendo transmisión en vivo vamos a remixar en vivo reaccionar vídeos no sé lo que pinte esa noche ok tenganlo en cuenta presten atención 990 suscriptores se viene un vivo gente así que bueno ya saben suscríbanse al canal dejen sus comentarios si les gustó nuestros vídeos suscríbanse a mi canal de remix síganme en instagram respondo todas sus dudas ya saben para tomar clases para remix para librerías para portadas vídeos etc comuníquense a mi instagram personal en la cual resuelvo todas sus dudas y podemos llegar a algo que les pinte a ustedes ok gente así que no le robo más de su tiempo y nos fuimos con el videíto para empezar esta vaina bienvenido gente nuevamente nos encontramos con este hermoso proyecto de estilo dj pirata no me mate haciéndolo ok porque dj pirata tiene un estilo movido cheto viola pero es muy básico a comparación de los vídeos que venimos viendo es muy básico para mi gusto o sea no para mi gusto sino para digamos la el sino para la complejidad de los anteriores vídeos sea en porcentaje de los otros vídeos este me costó menos trabajo imagínense lo hice este lo hice en horas a comparación de los otros que me ha costado muchísimo más tiempo pero bueno esto es muy básico gente mira acá hice no hice ningún tema en particular como para que tomen de referencia solamente hice un tema porque todos los temas son iguales todos los temas son iguales y trate de agregarle cosas de diferentes temas para que vean ustedes lo que lo modifica tengo nueve patas nada más y librería así que vamos a arrancar con esto en la librería número uno tenemos el famoso m1 que tenemos haciendo esta nota ojo dato importante no tiene el cuarto en esto no utiliza el cuarto de nota no lo utiliza para absolutamente nada en el patrón 2 tenemos el direct wap con este acordeón citó que hice el punteo de la voz y suena así bien es el tema a la luz se darán cuenta de j balvin y sech en el patrón 3 tengo un harlem con un bajo que suena así vamos a sacarle el saichan porque si no en el patrón 4 tenemos otro estilo de bajo en el patrón 5 tenemos el acordeón y suena así usa así acordeón apagado un poquito más grave no los usa muy agudos por los temas que yo estuve escuchando usa bien apagado y todos los acordes en el patrón 6 tenemos la nota de bajo entero y ya le voy a explicar por qué las usa los bajos largo igual acá tenemos lo que son estas notas ya voy a explicarle para qué y por último un snark bass así y no hay más nada para mostrarle bien ahora venimos a la parte clave tenemos esta librería que es suena así muy clave de dj pirata unas palmas pero estas palmas lo que yo usé ya le voy a explicar las recorte suena así y lo que hice fue robarme la voz en off para que quede igual gay pirata gay pirata gay pirata gay pirata gay pirata gay pirata ven lo único que hice fue robarme eso y las palmas después tenemos lo que es golpe de güiro utilice este güirito bien latoso ahí usa el kick de cumbia y eso es todo gente no piensen que hay más nada yo acá al principio agregué estas sirenitas haré un redoble un platillo un viento como para que no quede tan vacío esto que esto que es clave otro redoble acá y nada más ahora paso y contarles acá siempre cuando está terminando las notas es donde utilice el bajo largo o sea esto viene así hace eso igual que cuando está en el snark bass también va terminando las notas es simplemente eso y que hace de pirata para el poder enganchar porque si ustedes ven los los set en vivo él engancha sus temas en vivo se re nota de acá la legua porque él hace un bucle en una nota y se mantiene 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 y se se mantiene y se mantiene y se mantiene y se mantiene hasta que entra y por qué hace eso porque al comienzo ven usa la misma nota todo el tiempo miren yo voy a hacer un bucle de acá hasta acá supongamos y se mantiene una nota nomás escuchen y así está todo todo el tema está así todo el tema hasta que empiece bien hasta acá yo por ejemplo lo hice hasta acá y acá donde dice dj pirata porque siempre me he dado cuenta que en donde dice su voz en off empieza el tema así que yo lo voy a dejar con esto voy a quitar la capela o hasta comienzo y lo voy a ir quitando poco para que ustedes escuchen y me digan si no es un estilo dj pirata y si no lo es bueno esto fue lo que yo me pareció lo más cercano a un estilo igual que él porque no tenía mucho mucho contenido como para robar así que los dejo con el tema espero que les guste vamos a ver que andy yo quiero lo mismo que tú 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 yo quiero lo mismo que me ha gustado Te juro no me quedo adentro Y eso es todo gente, eso es todo Aquí en la variación del famoso meneo, como quien dice Es un esnerves y las notas que le mostré al principio Y nada más, nada más, nada más ni nada menos El esnerves y el bajo Nada más Por eso es que este video no va a ser tan extenso, ni tan metódico, ni tan nada Así que esto es simple como eso y vieron que tiene igual a Digi Pirata Y acá bueno, esto es el volumen del Kickstarter para el Sai Chan Que le bajo el volumen Y esto es para el Direct Wap, el volumen del acordeón Nada más, son las dos automatizaciones que usé Y eso es todo el tema Todo el tema Ya ven, tienen la intro Igualito acá lo de él Y ahí no hay más nada gente Así que bueno Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Ya saben, suscríbanse al canal gente Si no están suscritos Tienen que meterle al botón de suscribirse Activar la campanita si quieren recibir todas las notificaciones Que venimos por un 2021 para romperla Ya saben 990 suscriptores Les metemos un vivo a las 21 horas Hasta llegar a los 1000 Para festejar con ustedes este logro tan importante como los 1000K Vamos a estar remixando Reaccionando en vivo Vamos a ver videos de ustedes Temas de ustedes Si quieren hacemos un tema en vivo No sé Como ustedes quieran Lo vamos a ver en ese momento Así que bueno Ya saben Suscríbanse a mi canal Suscríbanse a mi canal de Remix Síganme en Instagram Para resolver todas sus dudas Cualquier consultita Hablarme sin ningún problema Ahí se acerca a la comunidad Porque pronto voy a tener celular Sé que la estoy haciendo bastante larga con esto Pero pronto voy a tener celular Así que bueno gente Ya saben Toda la info está dada Venimos con un nuevo Nuevo canal Ahí metiéndole onda Así que bueno People Nos vemos la próxima No les robo más de su tiempo Chau Chau Chau